Seguimos en Onda Cero, en Agricultura la onda como cada semana, como cada jueves en la antesala de este puente para hablar de Certis y del proyecto de Growing for the Future y de amigos de Certis, como en este caso con Sebastián Ayala, que es técnico de la cooperativa Casi. Hola Sebastián, buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes. Desde Casi, bueno, han colaborado con Certis durante la campaña anterior dentro de este programa del proyecto de Growing for the Future para el cultivo de tomate. Al igual que la semana pasada hablábamos con Patricia Martín de la cooperativa de La Palma, aquí también se ha marcado como objetivo es la obtención de los menores límites máximos, los LMR que se llaman, y número de materias activas con el uso de nuestros o de los productos de Certis, productos bioracionales. Sebastián, ¿cuál es la decisión que motivó a la cooperativa Casi de trabajar con Certis en este proyecto de Growing for the Future? Pues sí, Alberto, la evolución constante y continua de la agricultura almeriense nos propone superar permanentemente nuevos y continuos retos de renovación, tanto en los métodos de cultivo como en el cumplimiento de las exigencias de los mercados europeos y de los países a los que se exportan, con el objetivo principal de controlar los residuos y los alimentos que producimos y que consumimos. Certis nos ofreció a Casi la oportunidad de trabajar conjuntamente en el programa Growing for the Future, cuyo objetivo o cuyo objeto lo que pretende es que todos los agentes implicados en la cadena de alimentación estemos estrechamente conectados para cumplir con los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la Unión Europea, propuesta a la que Casi aceptó muy gustosamente e incondicionalmente. Evidentemente, los mercados son cada vez más exigentes, sin duda alguna, y al finalizar la campaña, esta campaña anterior, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo lo calificáis? Bien, nosotros llevamos trabajando con Certis hace dos años ya, este va a ser el tercero, creo que dentro del programa, si no me equivoco, fue el año pasado, el programa en sí, que ya llevamos dos años, dos campañas completas trabajando con Certis. Entonces, hemos podido comprobar una reducción considerable del uso de materias activas aplicadas, así como la ausencia de residuos en los productos agrícolas, comprobado mediante analítica continua de laboratorio, que afianza los resultados. ¿Y qué aspectos son los que os han ayudado a vosotros, los técnicos de Casi, a controlar las enfermedades y las plagas y mantener ese nivel bajo de residuos y de materias activas que me cuentas? Bueno, aquí intervienen varios factores, principalmente dos, para agruparlos un poco. Sí. El uso de materia activa es central de LMR y con certificación ecológica de Certis, por un lado. El uso de materia activa con una rápida degradación en fruto. Y también con el uso de materia activa de amplio espectro de actuación, con lo que permite reducir el número de materia activa que hará usar. Y, además, al mezclar estas materias activas que nos propone Certis dentro de su programa, la mezcla de estas materias activas se potencia mutuamente, lo que hace reducir considerablemente el uso del número de materia activa sobre nuestros productos agrícolas. Por otro lado, trabajamos con Certis también en la nutrición vegetal. El segundo factor importante para el control de nuestros residuos es que una buena nutrición vegetal, que nos aporta Certis en su programa, pues ayuda notablemente al desarrollo de un cultivo sano y nutricionalmente equilibrado. Lo que siempre nos permite una mejor defensa de las plantas y del cultivo en general frente a condiciones adversas, bien de tipo climático o entrada de plagas y enfermedades. Son dos cuestiones paralelas a tener en cuenta. Y, Sebastián, para ir finalizando, ¿consideráis que este modelo de Growing for the Future, este modelo de Certis, puede establecerse como una norma para ir más allá de los estándares impuestos por los supermercados? Bueno, desde Casi consideramos que este y otros programas de calidad pone a Casi no solo a la altura de cumplir con los estándares actuales del mercado, sino que también mediante la sesión de fincas de ensayo para trabajar conjuntamente con Certis, nos permite estudiar e investigar los nuevos avances que se nos presenten, los nuevos retos, lo que nos permitirá estar preparados e ir por delante de los nuevos cambios y exigencias que los mercados y las normativas nos puedan ir exigiendo próximamente, para lo cual nos predisponemos para sufrir, digamos, el menor número de sorpresas posible. Y para estar preparados para todo lo que pueda venir. Efectivamente. Siempre lo decimos, siempre lo decimos, el trabajo de innovación, de desarrollo de tecnología que se ponen en marcha por parte de empresas como Certis, como Casi, con los técnicos, es fundamental para el desarrollo de nuestra agricultura. Sebastián Ayala, técnico de la cooperativa Casi, un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias Alberto, buenas tardes. Gracias.